¡Aplausos! Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las balones era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la casera era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!